¡Venga! Si os ha caído dos veces, empezar con la izquierda. ¡Venga! Si os ha caído dos veces, empezar con la izquierda. ¡No rías! ¡Ahí! ¡Vale! ¡Empezar ahora ya entonces con tres! ¡Venga! 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 ¿Está bien, Ale? ¡Sí! Si se os ha caído ya dos veces con tres, os subís encima y empezáis mano derecha. Ya, no pasa nada, pero eso es lo bueno. Ismael, vais a aprender cosas. Mano derecha, mano derecha, Ismael. Mano derecha. Mano derecha. Vale, mano izquierda. Si habéis hecho dos veces eso, mano izquierda. ¿Qué es lo manejado ya, cobre? Vale, si se os ha caído dos veces, empezará al suelo. Al ponid delante suelo, si se os ha caído ya. Vale. ¡Vale! ¡Vale! Ahora, si habéis parado ya dos veces, desde encima del bosu, bote. Si se os ha caído dos veces ya, cambiáis. ¿Se os ha caído ya dos veces de encima del bosu o no? Pues venga, fuera. Otros dos.